Hola y bienvenidos fans de Neviagame, soy Leviator y estamos aquí en Bayonetta, episodio 4. Continuando, donde lo dejamos, la virtud cardinal de Fortitude. En el anterior episodio ardió la tierra, y no es porque lo haya leído ahí, no me acuerde. 56.000, aún no tengo para las armas, así que nada, tirando. Vamos allá. Bueno, en el anterior episodio lo que llegamos es hasta el Coliseo este. Cuando viajamos a través del infierno ese, o tal. ¡Tú de nuevo! Y aquí intentaré ver la última de ti. ¡Como que estás en el infierno! ¡Estoy evidente que estás en el infierno! ¡Ahora sí que luchamos contra él! ¡Eso es en el infierno! ¡Ahora sí que luchamos contra él! ¡Ahora sí que luchamos contra él! ¡Estoy seguro de que serás más que hospitable para mí esta vez! Disculpa, me olvidé mencionar una de las razones de que me amaneco tu tipo. Eres mucho más que duro que no hacerla de tu miseria. ¡Para la verdad, vas a luchar o qué? ¿Que le tengo que reventar? ¡Uh! ¡Ahí! ¡Oh, vale! No, es que no hay No hay forma de darle ¡Joder! ¡Qué mal lo estoy haciendo! Vale, vale, vale Me cuesta un montón ver sus ataques ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Ah, vale, ha tirado fuego ¡Eh! Un arma ¿Qué ha pasado? Ah, he muerto ¿No? Ah, no, he activado como un super tiempo bruja ¡Ah! El... El reparador ese Es que no le llego Nah, da igual No entiendo, no le quito nada No le puedo dar No estoy dando, eh Pero lo de pausar el tiempo no sirve Porque Arriba no le puedo hacer nada ¿No? Ah, le puedo Vale, 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 vale Ahora ¡Oh! Vale, vale, vale Leche Eso tiene sentido para mí Ahora Vale, vale Voy a morir, pero Lo puedo hacer Más que nada Porque ahora simplemente está dejando el... Caer las cabezas ¿Qué va a hacer? Bolas de fuego, ¿no? ¡Oh, Dios! ¡Uf! ¡Ah! Vale, vale Ah, tengo que llegar hasta... ¿Hasta dónde? Ah, vale Oh, qué guay Ah, pues qué rabia Que lo haya hecho tan mal al principio Porque... Lo estoy haciendo genial ahora ¡Toma! Tiene como dos... Dos barras de vida, eh ¡Toma! ¡Vamos! ¡Gigatunis! ¡Oh! ¡Fuera! Una menos ¡Ay! ¡Te duele, eh! ¡Oh, Dios! Vale ¡Oh, what! ¿En serio? ¡Qué mala suerte! ¿En serio? En fin Ahora sí Ahora sí lo vamos a hacer bien ¡Ah, desde aquí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tengo que coger el... No sé dónde está el... No sé dónde está el reloj Ahí coger el reloj No, es que aquí en la lava no me puedo hacer nada ¡Ah, pues sí! Dale la cabeza siempre es la opción ¡Uf! ¡Ay, qué gusto ha ido! ¡Eh, ahí está! Ya digo Es que te da un golpe y te destroza Pero claro Si te sabes los movimientos Lo que pasa es que yo no me lo sé Va, es que no le puedo dar Sin saltar Ya digo Me cuesta un huevo leerlo ¡Ah! Me cuesta mucho leerlo, tío Me ha matado, ¿no? Sí Me cuesta mucho leer los... Los movimientos Por eso es falta de costumbre Y de reflejos míos, eh Pero en realidad ¿Cómo le quito daño? Así, ¿no? Sí Esquivándolo Madre mía, esquivándolo de destrozas Solo es esquivándolo Ahora ¿What? Ah, vale, vale Que se ha caído ¡Jue! ¡Ah, no, 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 no! ¡Que me he equivocado! ¡Que no veía las teclas! ¡Fuck! ¡Ja, ja! Y lo sabía que ibas a hacer eso ¡Ah, ahí no! Oye, tío Es que tengo que esquivar hacia otro lado Para poder darle después ¡Oh! Ahí se ha quedado clavado ¡Ahora! ¡Toma! ¡Eh, el reloj! ¡No, no, no, no! No me interesa Que hagas nada Tengo un reloj Aún le queda otra barra, ¿eh? A ver si le puedo quitar la que le queda Antes de morir otra vez ¡Uh, lo sabe! Vale Ah, pero da igual Porque es que hay ¡Ah! ¡Que gamberro! ¡Que asco, no! Oye, vale, ahora Abajo ¡Vamos, gigatones! ¡Vamos! ¡Que te arranco otra, chaval! ¡Hasta luego! Las mandas al infierno Ya se lo que da él ¿Y ahora dónde le ataco? ¡Ay, se enfado! ¡Ah, mierda! No contaba con ello ¡Qué bien! No contaba con eso ¡Ay, mi chupa chups! ¿En serio va a ser a poder? ¿En serio? ¡Madre mía, bayoneta! ¡En serio! ¡En serio! ¡Ay, Dios! Mira que eres cool ¡Toma por el chupa chups! ¡Te has tirado por el chupa chups! ¿Dónde está? ¡Qué bien que tu punto débil está ahí bien a la vista! Si no tendríamos un problema ¡Oy, Dios! Vale, espera Ahora va a caer, ¿no? No sé si lo he esquivado Supongo que sí ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Oh, no lo he visto! Mira que de un combo te mato ¡What! ¡No, no, no! Vale, uf Vale Me ha dejado uno de vida también Agramon o algo así Llamó al demonio ¡Míralo! Madre mía, está súper bien hecho este juego, ¿eh? No me acuerdo para qué consola salió Originalmente digo, pero... Está súper bien hecho ¡Uy, mierda! ¡No, nunca llego al máximo combo, tío! Y ya estaría Y el tiempo sigue parado El tiempo siempre está parado ¡Oh! Le vas a meter todas las piedras, ¿verdad? A la vez ¡Oh! ¿Ves? No estás casi tan gordo cuando estoy grito orto Hasta luego ¡Míralo si es un agujero! ¡No lo veo! ¡Suscríbete! Fortitudo. Explícate. Tiene cierto sentido. ¡Y el pelo! Parece clipeado. ¡Oh! Capítulo 4. ¡Cardinal Fortitude! Plata. Piedra, ¿no? ¡Como siempre! Siempre piedra. ¡Qué desastre! Eh, pero ahora podemos comprar las super armas. Vaya. No me acuerdo cuál es el botón de disparar. No me acuerdo. Eh... Esa era. ¿Ya? ¡Madre mía! ¿Por qué tenía tan pocas balas? Bueno, no me da para nada. Sí, sí, venga. 81.900 anillos. Vamos a la tienda. Muy rápido, además. Vamos. Vamos. Las tierras santas perdidas. Ah, tengo otro. Ah, tengo otro. Este tío ahora es un ayudante en el Smash. El nuevo Smash de Switch. Que me lo pillaré, por cierto. Aunque estoy súper enfadado porque no le pusieron ningún personaje nuevo. Los Inkling. Y ya está. Y el resto de otros juegos. Da igual, tío. Alguno nuevo. Y el tonto es el... El Teranodon que no conoce ni Dios. Ridley. Ridley. Bien. Estaba muy cerca esta vez. Este chico malo puede ser difícil para ti obtener una mano. ¡Aaah! ¡Aaah! Kulshedra. Puede que te cueste dominarlo. A ver. Es que solo puedo uno. Venga. Es que no tengo más armas, ¿ves? Esto es que vale mucho, tío. No sé. No sé lo que será, pero vale como un huevo. Unas técnicas. Ahora no tengo nada, pero... Yo qué sé. ¿Qué era esto? Venga. A esta tienda me parece un poco... Meh, ¿eh? No te enteras... Nunca me entero del todo... Qué estoy comprando. Porque ahora... Doy por hecho que las armas esas las tengo, ¿o qué? No sé. Yo supongo que sí, pero no lo sé. ¡Hala! Vamos a jugar. Supongo que las armas las tengo, pero es que no ha cambiado nada. Vaya desde mi galuna y del amanecer. Y también me dieron otras dos armas, que eran como dos cuchillas y... No, es que no... no ha cambiado nada. A lo mejor esto es una animación y no cambia. No, no, no. Las armas son iguales. ¿Hay algo que pueda cambiar? No. Ah... No sé, tío. Ok. No lo voy a leer. Es que parece completamente igual. Ah, mira, ahí está. Leche. Ah, que las tengo gratis. Todo este tiempo. Me cago en mi vida. A ver... Madre mía, cuántas armas tengo. Leche. Vale, pues voy a llevar dos rosas de Onix aquí. Aquí un látigo y aquí una espada. A ver qué pasa. No creo que sea lo mejor hacer esta mierda, eh. Supongo que cada... En realidad supongo que cada... Sí. Que es porque cada ataque hace un ataque diferente. Porque cada ataque usa un arma diferente. Uf. Entonces no quiero tener el... El látigo ahí, eh. Ahí prefiero tener esto. Yo qué sé. Vamos a... Jugar. Ah, es que es arriba. Vale, 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 vale. Un momento, un momento, un momento. Es que es arriba. Ah, pues es que arriba parece que hay que llevar una pistola. Vale, obligatoriamente para disparar, cierto. Vamos a probar con eso. Y el otro ataque... Y el otro ataque de... Supongo que así es con el látigo. No sé. Eh, leche, pues... ¿Sabes qué sé qué hay más armas? Mira la katana. Ah, es que mola. La podemos usar a ver qué pasa. Perdón. ¡Ay, perdón! ¿Cómo se hacía esto? Ahora. ¡Uah! Madre mía, que son... Que son escopeticas. Venga, va a ser un desastre de lucha, tío. Campo de entrenamiento en las ruinas de Umbra. O sea, que el tío este me estaba dando armas gratis todo el rato. Yo sin saber, yo pensaba que había que comprarlas Me he comprado una versión de mierda de Arrea El diseño de esta mierda es de 10 siempre A ver Segunda esfera, gracia y gloria Virtudes Que bueno Joder, siempre tienen que empezar pegándome Que lecho está pasando Oye, 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 oye Oye, oye, oye Oye, oye ¿Qué es eso de atacar todo el rato, colega? Mira, como mete la espada Mira, la espadita, papá Hasta luego Me ha quitado la mitad de la vida Pero leche, como mete la espadita Qué guapa Ay, un trozo de cd Madre mía Mi favorita ¿En serio me ha dejado esto? ¡Hola! ¡Míralo! A ver, quiero probar Quiero probar luego también el látigo Como parece que la importante es la que va La que va arriba Hablan los ángeles Hablan los ángeles Bueno, el traje дом ¡Mirad los ángeles! ¿Qué es lo que se puede hacer? ¡Bueno, no! ¡Cierto! ¡Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ¡Luca! ¿Y no crees que es un poco extraño estar preocupado por mi bienestar? Claro, el Festival de Resurrección ha pecado la seguridad. La cosa que solo sucede una vez a cada 500 años, ¿puedes culparlos? Además, cuando te veas tan bien como yo, la seguridad no es un problema. El matrimonio como tú, por otro lado, estoy seguro que has encontrado un camino. ¿Esa pequeña chica? He visto a ella en algún lugar. ¿La niña esa es...? Hey, no te vayas a mí. Nosotros sabemos que has venido aquí para algo. Pero lo que no sabes es que el más cercano que llegas, el más difícil será para ti salir de mí y lo que has hecho. Tienes que despejarlo todo. Ha, ha, no puedo esperar para que tengas tus manos en lo que sea que estás en tu casa. Déjame pensar. ¿Quieres un corte? Bueno, si aún estás vivo entonces, tal vez puedas apelar a mi... generosidad. ¿Estás vivo? Estás vivo. Puedes estar standing right in front of me, pero definitivamente no estás viviendo en realidad. Lo que es un malo. Porque la verdad siempre va a ser la verdad. La verdad es que has matado a mi padre. No me importa quién me crea. No pueden reaccionar la verdad. Es el personaje más pesado, ¿eh? Me liberará de tu ropa blanco en mi vida. La verdad me permitirá exponerte a ti al mundo. Entonces... Tienes que ganar. Supongo que porque no y tal, pero... Mátalo, ¿eh? Ya está. Voy a dar un tiro en la cara. Con la bota. Porque no soy una hermosa hermosa como tú. ¡Wow, wow! ¿Qué vas a hacer? ¿Me matarme en plena vista? ¡Va adelante! Solo demostraría todo lo que he dicho sobre ti. Todo eso es triste en los corazones de un número de mujeres jóvenes. ¡Claire! ¡Trish! ¡No hay ni dios alrededor! ¡Ammy! ¡Oh! ¡No quieres que la pierda! ¡Déjame decirle! ¡No hay fúria! Le has besado. Le has besado. Le has besado, ¿verdad? No. Ah, no. Le has abrazado. Oh, vaya. Ah, le has salvado. Maravilloso. Pero ¿por qué está este hombre aquí en este sitio? Que no es nada. Es un montón de rocas. Tiene sentido para Bayonetta, pero no para él. ¿Cómo ha llegado hasta aquí? ¿En coche? ¿Dónde está esto? ¿En Italia? ¿Cómo ha llegado hasta aquí? No entiendo. Limpiate eso, hijo. ¡Vaya! 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 Parecía la carita esa cosa de ahí. ¡Fearless! Eso es como... Sin miedo, ¿no? ¡Joder! Oh, este es el arma de los... De los otros. ¡Ah! ¡Venga ya! ¡Joder! ¡No, no, 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 no! Son como los bichos del infierno. ¡Oh! ¡Uy, no me ha matado! No entiendo por qué. Ahora sí. Me quitan demasiada vida, tío. No sé. Mira que... En realidad parece fácil el juego. Me salto. ¡Uh! Te pillé. ¿En serio no me ha activado el tiempo bruja? Ahí. Ahora. Vamos. Vamos ya. ¡ olá Si está desnudo! ¡La helierta! No me hampen! Ahí es muy emocionante. otra estoy. Madre. Ahora ya me preocupo de ti ¡Ah! ¡Mierda, mierda, 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 mierda! ¡Es una bala! ¡Uh! ¡Te lo quité! ¡Ah! ¡Toma ya! ¡Muere! ¡No avanza, tío! Nunca llego al máximo ¡Ay, Dios! Creo que esto en realidad es para huir ¿No? ¡Ay, va! ¿En serio me ha dado eso? ¡Ay, va! ¡No! Paso Plata ¡Bien! Buena Para el precio de la bruja usaba esto para estrellas estrellas Aunque está oxidada en algunas partes lo construyó muy bien Lo mismo, ¿no? Ah, vale Ahora falta una... Una esfera o algo ¡Oh! La misma de sangre de umbra No me acuerdo que hacía eso Se va a hacer de noche Muy bien ¿Y esto al mundo entero cómo le ha afectado? Porque si esto es algo en el mundo No sé, tío Hay cosas que La distinción Es que en Darksiders lo hacían fácil Porque era mundo no mundo Y ya está Y creo que en Devil May Cry también lo hacen muy fácil Hay que saltar, ¿no? ¡Oh, Dios! No sé si supone que tengo que hacer algo Y si los pillas a tiempo los matas, pero... ¿Para qué? ¡Oh, Dios! No, dos de esos, no ¡Uh, te tengo! Me matan ¡Ah! ¡Uh! ¡Dios! ¡Ah! Ya fue afuera Madre mía ¡Qué jodan! ¡Qué malo soy! La verdad es que hace como muchos ataques seguidos Entonces, en realidad esquivarle no resulta difícil ¡No está el otro! ¡Hasta luego! ¡Oh, venga ya! ¡Venga ya! ¡Qué puto asco! ¡Oye! ¡Oye! ¡No me lo creo! ¡Me ha matado! ¡Me ha matado! ¡Ay, Dios! Eso ha sido culpa... Completísimamente culpa mía Joder, ese ataque, macho Que no lo veo Que no lo veo Es que me cuesta leerlo Y encima son dos Ahora uno menos ¡Uh! Fuera ¡Mierda! ¡Ah, no he llegado al máximo, tío! Nunca he llegado al máximo ¡Que te calles, hombre! ¡Más ángeles! Parece esto... El segundo... El segundo impacto ¡Armonía! Me hay gracia en los nombres ¡Joder! ¡Si son de mierda estos! Hasta luego Bueno, en el momento La katana me está gustando mucho ¡Eh! ¡Ah! Sonata en Rek 41 Bueno, algo Corazón Algo más Eso no es nada No es nada No es nada No es nada ¡Eh! ¿Hay algo? No Ok ¡No, mis anillos! Gracias Vale Mejor no tocar eso Una buena premisa para este juego Mejor no tocar nada Vale Vale Ah, mira Ya tengo una Perla lunar Una tienda No veo No veo No veo ¿Para qué? Si lo pisa Reven... ¿Pisarlo con fuerza o qué? Un momento Ah, vale Pisarlo Eso es pisarlo Torre de Jormungan Anda, mira ¡Uh! Algo me dice que... Mata a la rata No puedes matar Parece Verás ¡Hola! Vaya Tercera esfera Ardor ¡Uh! De gratis Joder ¡Qué rápido los mandas al cielo, ¿no? ¡Va! ¡Hasta luego! Un momento Quiero matarte con el arma de tu amigo Tuma 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 Tienen como voces humanas Es muy raro ¡Hasta luego! Sí, tienen como voces humanas A veces Ah, vale Que he cambiado la gravedad Buena No 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 Adiós Leviatán Leviatán Lo vamos a invocar Ah What? Es que me ha pegado Que me ha pegado tanto No lo entiendo ¿Mó? Oye Bueno, en fin Ese último golpe me Ah, vale Otra vez, como siempre Si no la has cogido Eso tienes que rodearlo con la pierna, bayoneta ¿De verdad tú crees? Buena Ah, vale, hace falta esta ¿Cómo se arreglaba? Ah, vale, matando bichos, ¿no? ¡No! ¡Otra vez no! ¡Toma! ¡No! ¡Ese ataque, tío! No le stun es lo suficiente como para estar seguro en ningún momento, tío Horrible Y mira que ha empezado Ha empezado genial, pero luego llega ese Me empiezo con el ataque de Hortura este, al menos Vamos ¿Dónde está? Vale No, tío Ahora ¡Toma! Hasta luego ¡Ay, Dios! ¡Hala! Ya está A ver A ver Nada, cosa es que me puedo bajar hasta abajo, ¿no? ¡Pues ella es nudita! ¡Hasta luego! Si la cámara apunta para arriba Si la cámara apunta para arriba es porque abajo hay algo Mira Oh, es un sitio de estos No fastidies Que son horribles El Alphheim Que son horribles, tío ¿Qué premisa hay ahora? Todos los banderas han ganado el tiempo usando un número para estar apuntado permitido ¿What? ¿Qué me dices de 10? ¿What? Me voy No puedo O sea, es acertar todas Básicamente Si, ahora me ataque puñetazo no hace nada Nada, nada Es no fallar Hasta luego Nada, nada, nada Hasta luego Sí, hombre Perderé aquí 10 horas haciendo esto Soy Soy consciente de mis De mis límites Y de mis posibilidades Ya sabía yo que estoy Me iba a hacer daño Hola Que a la vista está esto, ¿no? Eh Toma Sonata de Rekka 448 Otro arma La katana me ha gustado ¿Qué quieres que te diga? Buena He muerto Ah, he muerto Bien ¿Me puedes decir cómo? No entiendo ¿Cómo se supone que debería saber eso? No ha habido FIGBA de ningún modo No lo entiendo No, no lo entiendo ¿Qué está pasando? No hay No hay No veo nada No lo entiendo No, no lo entiendo No, what? ¿Pero qué está pasando? No lo entiendo No es por ahí No es por ahí, ¿sabes? Ya no me cuenta las vidas No lo entiendo ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué se supone que? No entiendo Ah, mira Hay una marca No entiendo nada Tío Pero es que no hay ningún tipo de De llamada Ni de feedback Simplemente ocurre 5 es el mayor número de muertos Que te cuenta O sea, es como aquí Vale No entiendo, tío ¿Era si tocabas ahí? ¿En serio? Pues había grietas súper pequeñas What? Pero colega Oye Pero vamos a ver ¿Por qué? Fuera broma No es fácil el bayoneta, ¿eh? Es ahí, mira Si tocas ahí donde está roto Te mueres Oye, pero vamos a ver ¿Y este agobio, tío? La madre que me parió Es que es una zona En la que perfectamente Si has hecho un perfecto hasta ahora Si cometes un error Ya está Va a tomar por culo Venga A ver Leviatán Inspiración O inspirado, en realidad A mí me ha todavía cargado de esto Bueno Ha funcionado No lo esperaba No era mi objetivo, en realidad Ahora Oye, ahí te he esquivado, ¿eh? Oye, cuéntame tus mierdas Pero no me mientas ¿Dónde está? ¡Ahí Madre mía Madre mía El oro demonio El oro demonio El oro demonio El oro demonio Ah, vale Vale Como se ha guardado aquí Lo vamos a dejar justo aquí Es que no sé cuánto queda Lo mismo queda mucho Lo vamos a dejar justo aquí Así que nada Lo dejamos aquí Un... Mío Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós